Chau, ¿tú me dices? Hagan lo que yo les voy a hacer a que ustedes vengan ya, ¿ok? Saluden, buenos días, buenas tardes, ¿cómo es la cosa? Hola amiguitos, hoy voy a hacer un juego feliz con los casas. Nos jugamos con las arayas, pero no vamos a tocar. La van a ver por aquí con la mujer, con la mujer, con la mujer. Y todas las marinas por un lado. Salimos con el gobernador, el chacha de Dios. ¿Para qué no pasa? Ay, vaya, este no es un gobernador show. Sí, pero este que está aquí es un gobernador show. Él es su abuelo. Él es un gobernador. Pero el gobernador abuelo no se ha caído. Cállate, cállate tú. ¡Gato! 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 ¡Gato!